Mi nombre es Rodrigo González Santos y esta es mi historia. Yo sí tenía, la verdad, que una carrera musical que iba meteórica, meteórica. Además, como Mi perro Margarito, fueron canciones que reventaron las listas en verano, ¿no? Mi perro Margarito, mi perro más bonito, mi perro más atún. Todo apuntaba a que sería, de nuevo, el número uno en las listas de éxitos. No solo compuse temas que hicieron bailar a medio planeta en las salas de fiesta, también compuse temas de amor, temas con las que muchas parejas hicieron a sus hijos, ¿no? Y ya no puedo volver a comer, ya no puedo volver a beber una vida sin ti. Es una ruina mala pecora, eres una hija de puna. El nombre era Sirope y sus músicos, pero yo realmente nunca tuve músicos. Era simplemente el nombre que me busqué como artista, Sirope y sus músicos. Pero era yo solo. Yo tocaba la guitarra, cantaba y hacía el ritmo. ¿Qué fue lo que pasó? No, tuve que desaparecer. Yo no era así antes, yo era negro, era de un barrio de Harlem, de Harlem Davison, de donde las motos. Mírame lo que me he tenido que convertir. Bueno, cuando me acusaron de plagio, es normal, había mucha envidia, ¿no? Y yo soy un hombre muy honrado, que me gusta lo mejor. Y las mujeres no me faltan, ni el tequila, ni el amor. Que iba con el pelo alborotado y las medias de color. Me rebelé mucho contra las casas discográficas, ¿no? Yo les decía, no controles mi forma de pensar porque es total. Compuse la canción de la campana. Una canción infantil, que la particularidad que tenía era que la tocaba con una mano. No, 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 no. Me gustaba mucho terminar mis canciones con una pequeña escala de... con la voz. Nunca me daba suficiente aire, la escala que tenía en la cabeza era mucho más larga del aire que tenía yo en los pulmones Entonces nunca llegaba a terminar la escala y eso me cabreaba, me frustraba, mucho O sea, quiero decir, yo hacía... Vale, no, yo quería más, quería rizar el rizo, quería rizar el rizo del rizo, quería rizar el rizo del rizo que tenía el rizo Y para eso necesitaba mucho aire, mucho aire, para poder hacer un... Y nunca daba, nunca llegaba realmente a terminar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!